Hola a todas y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady Elia y en el día de hoy os traigo una reacción a un tráiler. Las reacciones que suelo traer son a los tráilers de los nuevos episodios de Corazón de Melón, pero decidí hacer otra cosa. No sé si lo sabéis, pero Vmove, la empresa de Corazón de Melón, está a punto de sacar otro juego que va sobre vampiros. Y yo, no sé vosotros, pero estoy muy al pendiente de todos. Y como me gustaría hablar del tema en algún vídeo, lo que he hecho es esperar, porque han sacado el tráiler, y me voy a esperar para verlo ahora con vosotros, opinar cuál de los chicos me gusta más, cuál puede que haga su ruta, al menos en apariencia, porque luego en personalidad puede cambiar totalmente de opinión. Y bueno, no me voy a enrollar más, porque aquí tengo el vídeo, vamos a verlo. Como siempre lo veo una sola vez y luego ya comento. Así que vamos a ello. No queda nada de tus padres salvo esta carta y esta mansión. ¿Qué encontrarás en ella? Esto pinta súper bien. ¿Vale? Como que nos enseña los escenarios. Camina muy raro, el personaje. ¿Qué dices? Un fatal accidente te lleva al mundo de la noche. Beliath el... ¡Uy, qué mono! No me lo esperaba tan mono a Beliath. Uy, Ethan, el impulsivo. ¡Uf, Ethan! ¿Vladimir? ¿Es este? ¿El melancólico? Sí, tiene pinta de ser un poco emo. Aarón, este es Aarón. Aarón el solitario. Iván, el impetuoso. Es el último que han sacado, Rafael, el idealista. Mmm, está mal. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Puede el amor nacer en las tinieblas? Por supuesto. Muy pronto. Vale, voy a daros mis opiniones. Porque como ya sabéis, a mí me encantan los vampiros. Y no sé si lo habré mencionado, si me seguís en Twitter probablemente lo hayáis visto. Vmove ha ido sacando poco a poco cada uno de los chicos después de conseguir X retos, pues de likes, de compartir la página y todo eso en Facebook. Y los ha ido subiendo luego a sus redes sociales. Por lo que yo ya había visto a todos los chicos. Pero claro, había visto una imagen. No había visto el escenario, ni en movimiento, ni nada. Y algo que me ha llamado mucho la atención, voy a volver un momento a esa parte. Es que la chiquita esta, porque es la protagonista supongo, está entrando en la casa. Vale, le acabo de dar. Sube las escaleras. Está como corriendo, asustada, se lo puedo llegar a entender. Vale, sí, tiene miedo. Vale, aquí. Y se escucha sonido como de cristales rompiéndose. Ella tiene enfrente una ventana y pone, un fatal accidente te lleva al mundo de la noche. ¿Soy yo o está insinuando básicamente que nos van a convertir en vampiros nada más empezar el juego? Me parecería bien. Eso o por algún motivo nos vamos a quedar encerradas en la casa o algo así, no lo sé. Pero me parece algo bastante llamativo, de verdad. Muy, muy, muy llamativo. Muy llamativo. Así que eso, está guay. Vale, de los chicos, vamos a ellos. Beliaz. He de admitir que yo cuando vi las imágenes, el que menos me llamaba la atención era Beliaz. No sé por qué, pero el que menos me gustaba. Pero viéndolo en movimiento, me parece muy mono. Me parece bastante mono. Ethan, vale. Este yo creo que va a ser mi ruta, al menos en apariencia, porque parece muy bueno. Así que no lo va a ser. Es una cosa que me pasa a mí, que me gustan mucho los personajes que tienen pinta de ser muy cookies y muy dulces y tal, y luego son muy capullos. Pues a mí eso me encanta. Y Ethan tiene toda la pinta. Cuando salió todo el mundo decía, oh, seguro que es un bebé, seguro que es el más tierno, el más tímido. Bueno, si veis el vídeo, lo voy a poner otra vez en repeat, no sé si os lo pondré luego en la edición, pero está como enfadado. Luego suspira y sonríe. Es que esto no tiene pinta de ser el niño. Bueno, yo, ¿qué queréis que os diga? Vladimir. Vladimir es el emo, lo sabemos todos. El melancólico. Me da un poco de vibes de Lisandro. Me recuerdo un poco a él, no sé por qué. Aaron, que Aaron parece el que es el más tranquilo, el más misterioso y solitario. Y eso está guay. Luego, Iván. Iván también me gustaba muchísimo. Porque tiene pinta de ser el que, bueno, creo que lo ponía, el que menos tiempo lleva siendo vampiro. Y me llama bastante la atención, la verdad. Puede que me digáis que quizás sea porque en aspecto se parece bastante a Nathaniel, que es mi ruta de corazón de melón. Un poco. Nathaniel, pero más emo, lo que nunca está de más. Pero puede ser, no lo sé. De momento, los que más me llaman la atención son Iván y Ethan. Que a lo mejor os digo esto y luego mi favorito es Beliath. No lo sé. Pero son los que más me gustan de momento. ¿Qué más queda? Rafael. Rafael ha salido hace poco y me parece que está guay como diseño. Lo que pasa es que no me llama nada la atención. No sé si es porque lleva los ojos vendados. No creo. Aquí salen todos y una sombra que es la de la protagonista. Creo que se llamaba Eloise o algo así. No estoy segura. Pero me parece muy extraño lo de la ventana. Me parece que vamos a empezar ya convertidas en el juego. No tengo ni idea. Si sabéis cuándo va a salir, me avisáis. Yo tengo la teoría de que va a salir en Halloween, ya que va de vampiros. Aunque a lo mejor se le habrá en agosto, ¿sabes? No tengo ni idea. Ni idea tengo. Así que bueno, dejadme en los comentarios cuál de los chicos es vuestro favorito. Si creéis que la chica esta que sale en vez de ser la protagonista es una posible ruta, también me lo podéis decir. Porque yo lo he llegado a pensar. Digo, a lo mejor el personaje este de la chica es otra de las rutas. Y empieza el juego con ella cayéndose por la ventana como acaba de pasar y convirtiéndose en vampiro. Y ella es otra de los personajes que te puedes ligar. Yo lo dejo caer. Bueno, decidme quién es vuestro favorito. ¿Qué ruta creéis que vais a hacer? Yo seguramente haga la de Ethan o la de Iván. Aunque ya se irá viendo conforme vaya jugando. Y bueno, eso es todo. Estoy deseando que salga el juego. Ya nos vemos este domingo, que subiré Corazón de Melón. Y eso es todo. ¡Adiós! ¡Muah! 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 ¡Muah!